El lunes 15 de noviembre, en el mítico Estadio Luna Park, se llevó a cabo la entrega de premios del Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Una gran celebración de la que parte toda la familia del club. Felicitaciones al Club Atlético Social y Deportivo Camioneros. Un club con gran presente, pero mejor futuro.